Acabaron a corretear un animal, que alguien me diga que animal es este, está raro me lo encontré, yo pensé que era un pato, véanle las patas válgame, hey quieto no me estés picoteando, pero vean es un animal raro, bienvenido a conocer, como te iría en una pelea con estos animales, porque siempre me pongo a prueba yo compa, bien bien bien, antes de comenzar quiero decirte un mensaje importante, este video es por puro entretenimiento, nunca de los nuncas maltrates un animal, Recuerda que yo soy un lomito y soy tu compa, así que di no al maltrato animal, dicho esto comencemos Bien, imagina que estás de lo más tranqui jugando al Free Fire y perdiendo como siempre porque eres bien manco, cuando de repente aparece el genio lomito Dan Kef, con cara de preocupación y te anuncia Mi pana, por un problema cósmico viajarás a un universo paralelo donde eres un gladiador romano, que debo luchar un día entero contra varios animales hasta la victoria o la morición Así por cada victoria te darán mucho dinero, pero si te desviven revives a los pocos minutos con menos dinero y listo para el próximo combate, una vez pasadas las 24 horas será regresado a tu hogar Y vean, acción el hechizo, dime en cuanto crees ganar De repente abres tus ojos y apareces en la arena de un coliseo, lleno de aliens como espectadores emocionados por tu mágica aparición, así pronto inicia tu primer enfrentamiento Un feroz ejército de 100 caracoles cono, algo fácil para ti, pues si bien el veneno de los caracoles no tiene antídoto, logras derrotarlos rápidamente sin problema Fue sencillo y recibiste una primera gran ovación del público Pasemos al segundo enfrentamiento que también es inesperado 50 patos enojados Y si tardas mucho más tiempo y con varios rasguños, sin embargo tus chances de sobrevivir ascienden al 97% Así que todo bien hasta ahora Apenas están echándote creme en los rasguños abiertos cuando emergen tus próximos rivales a vencer 5 avestruces Mucho más altas que tú y de cuello intimidante Por fortuna, sabes que ese es su punto débil y al atacarlas al cuello tus probabilidades de sobrevivir llegan al 92% Bien por ti, supongo Ok, tu siguiente rival sería la pesadilla de muchos Una estampida de ratones Y aunque es demasiado cansado, tus chances son del 87% Así que logras vencer a la mayoría y los pocos ratones que quedan se rinden ante ti Pero bien, el portal se abre y salen 15 porcoespines enojados porque creen que tú les quitaste su comida Y con sus púas que miden más de 20 centímetros te pondrán en apuros Por fortuna, alguien del público te avienta una lanza que utilizas contra los puercoespines Aumentando tus chances de ganar hasta un 82% Ahora, son gismapaches que buscan derrotarte Pero la verdad es que tus chances de ganar son del 78% Así que avanza sin problemas pero sí con uno que otro golpe Y agradeces que ninguno de ellos haya sido Rocket Raccoon Si no, ya estabas bien perdido, eh Bien, desde el cielo se aproximan tus nuevos enemigos Dos águilas arpías De las más grandes en su especie de todo el mundo Cuyas garras miden 15 centímetros y tienen una fuerza equivalente a 50 kilogramos de presión De esta manera tus chances son de un 73% por la armadura Sin embargo, casi pierdes un ojo y tu cara queda medio rasgada Recupérate pronto, guerrero Que ya se escucha el avance de tus nuevos enemigos Cuatro serpientes cobra Y sí, aunque su veneno no es el más poderoso en el reino animal Sí es capaz de acabar con un adulto humano en minutos Así que si no fuera por la armadura estarías perdido casi enseguida Sin embargo, tus chances ahora son del 68% Así que tranqui Vaya, ya llevas bastante dinero acumulado ¿Qué te vas a comprar, compa? Tus próximos rivales llegan saltando Sí, dos tremendos canguros Cuyas patadas pueden alcanzar hasta los 340 kilogramos de fuerza a gran velocidad Capaces de romper huesos Sin embargo, gracias a una armadura que te dio el genio Lomito Dankep Tienes un 64% de posibilidades de sobrevivir Aunque queda destruida y tú desprotegido para el próximo animal Así, el siguiente rival se ve muy intimidante Un guepardo Especie felina cuyo porcentaje de éxito al cazar presas es de un 50% más que un tigre Así, para fortuna tuya, los guepardos son veloces y ágiles Pero bastante frágiles Así que tus chances de sobrevivir son de un 60% Sin embargo, ya empiezas a temer por la dificultad de tus próximos rivales Bajando a un 52% de posibilidades de supervivencia Se te aparecen dos jabalíes salvajes Que pueden acelerar sus 100 kilogramos de peso a 40 kilómetros por hora Con una cabezota y colmillos formidables Créeme, en combate mano a mano no tendrías chances de sobrevivir Así que llega tu primera morición y vaya que duele Ah, perdimos dinero, eh Llegamos al 42% de supervivencia Ahora el tema se puso bastante complicado Y sigue nada más y nada menos que dos demonios de Tasmania Cuyas mordidas son al menos el doble de fuertes que las de un pitbull Peleas con valentía pero igual pierdes bastante feo Pero prepárate, ya que tu siguiente rival es de los animales más agresivos de África Que además de una mordida y brazos poderosos son ágiles y veloces Así, si te encuentras a uno en la naturaleza y desarmado La derrota es casi inevitable Apenas de un 20% de posibilidades de sobrevivir Pero ojo, ahora escuchas un terrorífico aullido Si, llegó la hora de que te enfrentes a un poderoso lobo siberiano Cuya mordida es de las más fuertes entre toda la familia de canes Así, tu única ventaja es que suelen cazar en manada Pero aún así solo tienes un 12% de ganar Ok, llegamos a una de tus peores pesadillas Y que te deja apenas un 7% de posibilidades de supervivencia Un cocodrilo del Nilo Esta belleza tiene la mordida más fuerte entre todos los animales Nada más y nada menos que 5000 PSI Por si fuera poco, alcanzan velocidades de 25 kilómetros por hora en tierra Adiós vida y dinero Pero bien, apenas logras recuperarte y escuchas risas siniestras Si, se trata de una hiena hambrienta Su mandíbula, trituradora de huesos, está entre las 10 más fuertes Y su estómago es capaz de digerir esqueletos y pueden correr hasta 50 kilómetros por hora De ahí a que tus chances bajen hasta un 6% Pero bien, descendiendo un crítico 4% Se te aparece nada más y nada menos que un oso polar Con una gaseosa fría para devorarte a gusto Así, estas bestias tienen una fuerza 10 veces mayor que la de un humano Si, su mordida es casi 12 veces más Mejor déjate llevar para que la derrota sea veloz y no sufras, parce Llegamos al 2% de posibilidades de vivir Y es así como entra un tremendo elefante Con alturas de 3 metros y pesos de 6 toneladas Equivalente a unos 3 o 4 automóviles grandes Una embestida de elefantes con todo y colmillo te dejará como estampa enseguida Ah, vaya, quede como el señor Ramón Aterrador, eh Dime, ¿crees poder derrotar a un cazador que come caimanes? Hablamos del indomable jaguar Que tiene la mordida más poderosa entre todos los felinos Capaces de atravesar cráneos con sus colmillos Por si fuera poco, sus extremidades son 9 veces más fuertes que las de un humano Así que prepárate para una derrota segura Que ni yo sé cómo podrías ganar No por nada tus chances de ganar son de un 1.5% Pero bien, ahora te enfrentarás al primate más fuerte del mundo El gorila lomo plateado Si, su fuerza es equivalente a la de 20 hombres Y su mordida es aún más feroz que la de un lobo Así, aférrate al 1% de supervivencia O prepárate para revivir sin dinero Bueno, ya ni modas Tu siguiente rival es el animal más letal para el humano en la tierra El hipopótamo Que sí, a pesar de no ser carnívoros Si son en extremo agresivos Ya que sus mandíbulas pueden abrirse hasta 1.2 metros Y tienen la cuarta mordida más poderosa No por nada son los animales que más desviven a humanos al año Sin embargo, aún así tienes una mínima posibilidad de sobrevivir Apenas de al 0.5% Pero bien, finalmente por puro entretenimiento aparece un T-Rex Cuya mordida es 8 veces más fuerte que la de un tigre Y además tenían dientes de 30 centímetros de largo De hecho, se le considera el depredador más letal que jamás ha existido en el planeta Sin embargo, es la última que pierdes Pues justo ahí reaparece el genio Lomito Dankev Y te regresa a tu universo Sin dinero, pero con dos taquitos por las molestias causadas Y como no, con un gran aprendizaje, ¿no lo crees? Nunca te pelees con un animalito Recuerda, dino al maltrato animal Y bien querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy Dime, ¿cuáles animales si crees que derrotarías? Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal Gracias a ustedes este contenido se sigue creando Así que disfruten de los créditos finales compás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!